Esteban y Úrsula, un feliz matrimonio que llegó a formar una gran familia. Cinco hijos nacieron de este matrimonio. Carmen, María, Justa, Saturnina y Valerio, siendo este último el que heredó la casa en 1953. Estando recién casado, la posguerra llamó a su puerta. Dado que el joven matrimonio no tenía hijos, tanto Valerio como su mujer fueron reclutados para prestar el servicio militar. Valerio prestó servicio militar durante 18 meses, su mujer durante 6. Una vez pasado ese tiempo, volvieron a reencontrarse. Formaron una familia con su primer y único hijo. Fotos, cartas, incluso un testamento nos deja indagar en su historia. Finalmente perdemos la pista de esta familia en 1984, cuando abandonaron su hogar. ¿Por qué lo abandonaron todo? ¿Por qué dejaron atrás tantos recuerdos? Salieron tan a prisa que hasta olvidaron parte de sus ahorros. Puede que la casa se les estuviera cayendo encima y no tuvieran más remedio que abandonarla. Infinidad de recuerdos descansan en el olvido entre estas resquebrajadas paredes. Es ese jardín de la casa que nosotros hemos entrado por ahí, hasta aquí, y entramos directamente en lo que era la cocina. Que aquí tenían para lavar los platos y secarlos justo arriba. Y mirad la lavadora. Voy a hablar bastante bajito en el vídeo porque estamos en un pueblo muy pequeñito y esta casa está justo en el centro. Así que tendremos que ir con cuidado en esta parte de aquí. Aún estamos lejos de la calle porque la calle está justo en esa puerta de ahí. Y aquí tenían su horno y sus fogones para cocinar. Justo debajo de la chimenea. Es bastante pequeñita la casa pero tiene cantidad de detalles por toda la casa. Y estructuralmente estas son las últimas que ahora luego lo veréis. Cápsulas. No hay gran cosa. Mirad todos los platos cubiertos por el polvo. Aquí tenían la mesa donde probablemente desayunaban. Una cocina bastante pequeñita. Pero bueno, una casa de pueblo. Ahí por aquí había visto una foto. Esta de aquí. Fijaos. De cuando... De un militar o de cuando hizo la mili. Hitler. 1971. Y ya hemos visto la cocina que es bastante pequeñita. Y vamos a pasar... A esta parte de aquí. Ahí tenían más platos almacenados. Incluso unas llaves. Ah, pensé que pondría el nombre. A lo mejor son las llaves incluso de la casa. Con todos sus trapitos bien puestos. Incluso sartenes que vemos ahí al final. Mirad que detalle el carrito de la compra justo aquí. Para salir a hacer la compra. Guau, mirad esto. Incluso una caja de... Una caja... Una jaula, perdón. Michelin. Parece una válvula de... De una rueda de bici. Aquí hay comida en conserva. Pero está muy oxidada. No sé... No se ve fecha de caducidad. Y aquí abajo... Tenían un pequeño trastero. Y por aquí tenían... Para subir a la parte de arriba. Aunque la parte de arriba... Es lo que peor está. Pero mirad. Tenían cosas colgadas por aquí también. Aquí tenían los gallatos. Y trajes. Bueno, serían chaquetas. Más jaulas de pájaros. Esta parte de aquí, mirad. Que se ve la cocina. Hay un agujero en el suelo. La cocina está apuntalada. Así que por aquí no vamos a pasar. No, vamos a asomar a ver. Esto creo que es una... Sí, es una radio. Es una radio antigua. Y esto de aquí... Sería la entrada principal. Tenemos que tener mucho cuidado con esa puerta. Porque si pasa alguien por ahí... No va a escuchar. Y aquí, como podéis ver... Se ha caído el techo, pero... No he intentado ir para allá. Pero ahora vamos a intentar ir. Porque parece que hay otra habitación ahí. Mirad. Si bien como... Y bien duermo... No estoy enfermo. Vamos a intentar pasar sin hacer... Mucho ruido. Mirad el calendario. 1984. Vamos a seguir avanzando poco a poco. Aquí también. Se ha caído todo el techo, macho. Mirad la tele. Vamos a intentar cruzar. Vamos a intentar cruzar. Fotos. Vale, mirad. En estos medicamentos... Sí que he encontrado... La fecha de cabuducida... Que es abril del 81. Quedan un montón de recuerdos... De la gente que vivió aquí. Mirad, se ha caído abajo el armario. Bueno, por aquí no sé si voy a poder pasar. Bueno, ahora vamos a pasar... A donde estábamos. Pero más para allá. Hay más habitaciones y está el comedor. Y eso está en bastante mejor estado que esto. Así que... Vamos para allá. Es decir, aquí se aprecia más... El recibidor de la entrada. Mirad el papel. Super vintage de los 60. Bueno, y de aquí ya pasamos... A lo que sería la salita de estar. Hay un montón de... De cartas y demás por aquí. La foto es de una boda, pero... No sé por qué... La novia también va vestida de negro. Aunque tiene el velo blanco... Va vestida de negro. Nunca lo había visto. No sé si antiguamente era tradición los dos vestidos de negro. Recuerdo primera comunión. ¿Y esto qué es? No sé. Un antiguo rosario. Está roto. Lástima. Vamos a mirar todo esto. Esto será de... La primera comunión cuando la tomo. Y justo aquí... Tenemos un libro que creo que también es de la comunión. Esto lo dejaremos todo junto. Ponemos esto encima. Para que se preserve un poco más. Chocolates y bombones. Es un obsequio. Es un obsequio de Zahor. Son cubiertos. Bueno, más fotos. Buah, más fotos. En el ejército también. Lástima que no estén con la fecha. Mirar este parece El chico parece el que hemos visto antes En la foto de la cocina Puede que sean fotos De algunas vacaciones que hicieron Mirar, si seguramente Porque estamos en Madrid y en Madrid no hay playa Así que probablemente se irían de vacaciones A algún lugar Y este sigue siendo el mismo chico de antes Os enseño un poco así en general La salita Bastante curiosa con un montón De detalles ¿Veis alucinar con lo que hay en esta? Ya no lo he sacado todavía He mirado así Y no sé si desde ahí ya lo podéis ver Pero hay un fajo de billetes O sea, de verdad, eh Mirad lo primero que sale A ver si la veis bien Cinco pesetas De 1949 Franco caudillo de España Por la gloria de Dios ¡Guau! Pero es que A ver Hay un montón de billetes A no ser que también sean cartas ¡Hostia! Madre mía Madre mía Mirar Que tienen hasta Esto se ponía en la ropa Es de la faranja española ¡Guau! Y billetes Y billetes Madre mía Madre mía Lo que apareció aquí Estoy flipando 1938 25 pesetas 100 pesetas Paga Pagará al portador Pone los billetes No sé si lo estoy enfocando bien Porque no estoy mirando la cámara 500 pesetas Son preciosos todos 1940 1949 ¡Guau! ¡Qué bonito! Mil pesetas Acabo de aparcar un coche justo al lado ¡Guau! Este también precioso Como podéis ver Hay un montón Un montón de billetes Pero un montón Vamos a dejarlo de nuevo todo en el sobre Porque haya Un montón de billetes Esto prácticamente hoy en día Al cambio No es prácticamente nada Todavía estaba flipando Con los billetes Que han aparecido en este sobre Pero es que aquí tenemos un monedero Y fijaos Que hay monedas antiguas Bueno, antiguas Vamos a ver 1975 Son pesetas Y hay unas cuantas más Y hay unas cuantas más ahí dentro ¡Guau! Increíble Qué flipada Ya hemos encontrado eso aquí Bueno y ahora Os voy a ir mostrando esta parte de aquí Que yo creo que aquí ya Pues comerían Y tendrían sus reuniones Familiares Y aquí tenemos un cuarto Y allá al fondo tenemos otro Y mirad Y mirad lo que apareció En el cuarto de aquí de fondo Que lo he dejado aquí para grabarlo Luego lo dejaremos en el sitio Álbum de cromos del 85 y del 86 A ver, yo no soy muy futbolero la verdad Pero me pareció curioso que estuviera Completo He pasado de encontrar Algunes Así completos Que bueno Yo digo que yo de fútbol No sé mucho Y este también Bueno, a este le faltan cromos Y a este le faltan bastantes Comparado con el otro Este es del 82-83 Y otro 85-86 Y aquí Tenían guardadas Un montón De fotos Que hemos visto antes Servicio social 35 días completos Os cuento brevemente Que era el servicio social Era la sección femenina del ejército Una de sus tareas principales Era prestar apoyo A las familias de los caídos También eran destinadas A centros de auxilio social Y hospitales Lo más inquietante De todo esto Es que recibían Formación de hogar Esta sección Buscaba prepararlas Como madres Esposas Iba más de casa Iba más de casa Y les inculcaban Que deberían transmitir Estas pautas A sus hijos Este sigue siendo el chico Este sigue siendo el chico de antes Este sigue siendo el chico de antes Y aquí también Y fijaos aquí de mayor Porque es el mismo Y esta creo que es Que sería su mujer Y su hijo O hija De ahí cuando servía En el ejército Yo creo que simplemente Fue a la mili Y no sirvió en el ejército Porque no hemos encontrado Ropa ni nada así Del ejército Oh, mirad Jurando bandera Esto es Valencia creo Sí Es Valencia Voy a mirar su mujer Y es la misma que Que la otra foto Que hemos visto antes Que esta Increíble encontrar Estos detalles Reloj de cuerda Una medalla Premio a la aplicación Ahí chicos No me creo lo que acabo de encontrar No sé si lo veréis En nuestra presencia Manifiesto a la testadora Que su contenido Es la fiel expresión De su última voluntad Y en fe de ello Lo firmo juntamente Con los testigos presenciales La testadora Testigos Es la apertura Es una apertura De testamento Guau Es que no No quiero mostrar Porque voy a tener que Pinselar Un montón de nombres Testamento se abrió El 16 de marzo De 1953 Primera parte Funeraria y piadosa Lo primero Encomiendo su alma A Dios Que la crió Y redimió Con preciosa sangre Y el cuerpo A la tierra De que fue Formado En cual hecho cadáver Quiere que sea Amortajado Con ropa limpia Y sepultado En el campo santo De esta población O sea Aquí ya La primera parte Deja claro Donde quiere que le entierren Y como Deudas a favor Y en contra Declara que esta casa O sea El matrimonio Se lo deja Al hijo Valerio Y también La cantidad De 12.000 pesetas Y como dinero No existe Ha de cobrarlas De los bienes Del matrimonio Vale Tenía más hijos A otro A mi hijo Valerio Le mando para él Para siempre Sus herederos Y sucesores La era De pan Junto al camino De O sea Le está dejando Tierras A mi hija Saturnina Le mando Para siempre Para ella Y sus herederos Y herederos Todas las ropas De poner De la testadora O sea Vestidos De todas clases Interiores Y exteriores Así como calzados Téngase también Como ropa De mi uso Cuantos pañuelos De cualquier clase Sean Y existan En la casa Súper curioso Lo del testamento Lo voy a dejar Aquí abierto Porque ahora En cuanto me termine Voy a hacer fotos De las cartas Y demás Para ver si sacamos Algo más De la historia Y fijaos En la silla Que hay aquí Preciosa Aún no esperaba Encontrar Una silla Así En esta casa Tallada a mano Bueno Y como habéis podido Leer en el testamento A una de sus hijas Le dejaba Toda su ropa Y fijaos que Pues no sé muy bien Por qué Pero La dejaron así Aquí Aunque la voluntad Era que Que se la quedara La hija Aunque también Hay ropa de hombre Pero Esta de aquí Por ejemplo Es una chaqueta de mujer Como podéis ver Esta también Una camisa de mujer Y yo creo que En matrimonio Más o menos Fallecieron Prácticamente En pocos años De pocos años De diferencia Fallecieron prácticamente Juntos Mirar toda la ropa Pues es bastante curioso Que tu madre Quiera que Pues te quede su ropa ¿No? Como recuerdo Y tú Directamente la dejes Abandonada En la propiedad Que ella tiene En la casa Que seguramente Le fieron hacer Pero Aunque recordemos Que es un pueblo Muy Muy pequeño Y Aquí directamente Yo creo que No hay forma De cómo ganarse la vida La ciudad de aquí Está bastante lejos O sea Sus hijos Probablemente Se irían Por Por trabajo Y actualmente No sé si saben Cómo se encuentra La casa De sus padres Y de ellos Al fin y al cabo Mirar esto de aquí Parecía un Un traje de novia Un traje de novia Ah no El traje está aquí Me pareció ver Un traje de novia Y este es el Lo que se ponía En En la cabeza Junto con el velo Y aquí Está el traje Es que es la segunda Es que es la segunda vez Que vengo La primera vez Que vino El traje Estaba en su caja Guau El traje de novia Si es que El traje de novia Es precioso Bueno no Para Para ahora No Pero Yo que sé Me resulta bastante raro Que tu madre Te haya dejado Como he dicho antes Aunque sea no muy repetitivo La ropa En herencia Y tu no seas Ni para guardarle El traje De su De su boda Que es algo Que ella seguramente Guardó Con muchísimo cariño Y aquí está La mano Del que Quiera entrar En esta casa O O cuando se caiga El techo Porque no falta mucho Para que esta casa Acabe Totalmente derruida Y en la ruina No sé Es Es difícil De imaginar Que Que puede pasar Por la Por la cabeza De De su hija Y la verdad Que Me da bastante pena Que en sus últimas Decisiones Cuando se está Yendo de este mundo Quiera que Que se queden sus cosas Y Joder Y acabe todo así Y sus hijos No hayan hecho nada Porque esto no pase Esto está Justo al lado De la calle Aquí tenían Una pila Un lavamanos Mirad Qué curioso Una máquina De coser Ahí está Todo Que Que se va a venir Abajo Cualquier día En el próximo invierno Probablemente Se caiga otro techo Cuando llueva mucho Guau Mirad esto Una muñeca Ahí Totalmente Embalada Barcelona Vizcaya Pone ahí Y totalmente Embalada Guau Y mirad esto Moda Joven Guau Está sin Estrenar Increíble 325 pesetas Bueno pues La verdad que Me voy con un Con un mal sabor De boca De esta casa Y es por El simple hecho De Como han acabado Todas las cosas De este matrimonio Que deseaba Que seguramente Deseaba que no Acabaran así En el más Mayor olvido Y es que han dejado Cosas tan personales Tantas cartas Del matrimonio Que revelan Prácticamente Toda su vida Porque hemos estado Buscando cartas Y Hay Pero centenares O sea Fijaos todo esto Es lo que hemos sacado De cartas Hay un montón Así que Nada Bueno chicos Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Y si es así Dadle a like Y nos vemos En el siguiente sitio Hasta otra ¡Suscríbete al canal!